Buenas chicos, ojo porque por fin os traigo el proyector gama alta que tantas ganas tenía de traer y es en concreto el XGIMI ALO, empezamos Vale chicos, aquí estamos con el XGIMI ALO los que me conocéis sabéis que he analizado en total 4 proyectores en este canal uno con resolución 720p nativo y tres más con 1080p nativo además todos compartían una característica y es que utilizan la tecnología de proyección LCD más LED y bueno pues eran de gama media media baja pues bien hoy os traigo uno que no solo es de gama alta sino que además utiliza la tecnología DLP tiene Android TV integrado y además es oficial con un brillo bastante bueno y en general ya os digo estoy encantadísimo yo lo he conseguido por menos de la mitad de su precio ya que al ser de gama alta no es precisamente barato y como siempre pues primero os enseñaré que está bien presentado, todo lo que contiene la caja y seguidamente os explicaré las características del proyector, todas las opciones que tiene y bueno pues también os intentaré mostrar la calidad de la proyección lógicamente al ser pues con una cámara no es exactamente lo mismo que si lo estás viendo directamente en persona pero bueno lo intentaré y seguramente para haceros una idea será suficiente antes de empezar comentaros tres aspectos muy importantes que debéis mirar antes de compraros un dispositivo de este tipo lo primero y una de las cosas más importantes es la resolución nativa muchas marcas lo que hacen es poneros en la descripción la resolución soportada y eso simplemente os está indicando que acepta archivos de vídeo a resoluciones pues a lo mejor superiores la resolución nativa es la que te está diciendo realmente la resolución de la proyección ¿de acuerdo? así que vosotros fijaros sobre todo en la resolución nativa este es de resolución nativa 1080p que es lo mínimo que yo os recomiendo para un proyector después la otra cosa y aspecto muy importante que debéis fijaros es en la tecnología de proyección este es DLP hay con tecnología LCD hay otros que combinan varias tecnologías y bueno la verdad es que los que son de gama media media baja suelen utilizar como os he dicho anteriormente la tecnología LCD más LED y ya los DLP son bastante más caros y ya los premium total son los que utilizan la tecnología láser y bueno pues los que tienen resolución nativa 4K yo os recomendaría uno DLP lamentablemente son bastante caros si lo podéis conseguir como yo este que lo he conseguido por menos de la mitad de su precio pues adelante pero si no es algo que os lo tenéis que pensar ya cada uno que decida lo que quiera hacer con su dinero y otro aspecto muy pero que muy importante es los lúmenes o más concretamente los lúmenes ANSI que tenga el proyector muchas marcas os indican solamente los lúmenes pero bueno generalmente os tenéis que fijar en los lúmenes ANSI que es lo que os está diciendo realmente la luminosidad y el brillo que va a tener la proyección del proyector en cuestión de acuerdo mínimo yo os recomiendo que tenga 300 lúmenes ANSI que ya se va a ver bastante correcto pero si tiene más pues muchísimo mejor cuál es el problema que cuanto mayor sea el valor de los lúmenes más caro va a ser el proyector también ok pues nada chicos una vez os he comentado esto vamos a abrirlo y ya pues seguidamente os comentaré todo lo que tenéis que saber ok primero encontramos este corchito que al retirarlo directamente vemos lo que es el proyector vamos a dejarlo aquí al lado por ahora al levantar el siguiente corchito encontraremos los papelitos que no se lee nadie vale y dos cajitas más en el interior de esas cajitas encontraremos el cable de alimentación el adaptador de corriente que es bastante grande como veis ya que este proyector tiene batería propia es decir lo podemos utilizar de una forma portátil donde queramos con una duración máxima de dos horas según lo que tengo calculado yo y además pues directamente conectado a la corriente el manual de instrucciones y la garantía y por último el mando el cual funciona por bluetooth y tiene pues bastante pocos botones como veis ya que realmente para movernos por la interfaz de Android TV pues no necesitamos más tiene acceso directo a los ajustes ajustes rápidos el botón del asistente para cambiar la fuente de vídeos el botón de apagado y encendido el de volumen el de home y el de retroceso además de la cruceta pues para movernos por las diferentes aplicaciones y el botón de confirmar incluso tiene en la parte de abajo un botón el cual si lo deslizamos a la derecha o a la izquierda los botones de volumen cambian su función si lo tenemos en la izquierda pues subiremos y bajaremos el volumen con esos botones y si lo deslizamos a la derecha podemos controlar lo que es el enfoque ojo este proyector tiene enfoque automático pero lógicamente también nos lo dejan hacer manualmente vale chicos ya estamos aquí con el proyector la verdad es que nada más cogerlo se nota la calidad del producto toda esta parte de aquí es metálica no sé si es aluminio o otro tipo de metal y bueno pues aquí tenemos lo del autoenfoque que es brutal después os lo mostraré aquí tenemos la lente y justo detrás las entradas que tiene tiene la entrada de alimentación lógicamente la de auriculares el HDMI por si queremos conectar cualquier pues por ejemplo un Chromecast nuestro ordenador nuestra consola pero ya os digo tiene Android TV oficial integrado así que en un principio no necesitamos conectar absolutamente nada también dispone de un puerto USB por si queremos reproducir contenido que tenemos en un pendrive o en un almacenamiento externo y por último el botón de apagado y encendido justo abajo un poquito más abajo tenemos la rejilla de ventilación que es por donde va a expulsar todo el aire caliente ya sabéis que los proyectores generan bastante calor y necesitan pues buenos ventiladores para disipar todo ese calor y ojo chicos porque prácticamente ni suena esto es otro de los aspectos que diferencia un proyector de gama alta a otro de gama media media baja y es el sonido el ruido que produce cuando está encendido los LCD más LED de unos 150 a 300 euros la verdad es que hacen un ruido bastante notorio pues este prácticamente ni se escucha tiene un altavoz a cada lado chicos que además como veis aquí está firmado por Harman Kardon y os adelanto que la calidad del sonido también es muy bueno en mi opinión creo que le falta un poquito de grave pero lo que son los matices y la calidad del sonido a mí me ha parecido realmente muy pero que muy bueno en la parte de abajo disponemos de una rosca por si queremos colgarlo del techo y poner lo que es el proyector boca abajo de hecho ahora mismo os voy a poner unas imágenes en pantalla de como lo he puesto yo en el salón de mi casa a 6 metros de distancia lo que nos da más o menos unas 150 pulgadas y fijaos que a pesar del tamaño de la proyección realmente se ve muy bien incluso entrando un poco de luz ya sabéis que al tener 800 lúmenes ANSI pues vamos a necesitar menos oscuridad para que se vea pues correctamente bueno pues espero que lo podáis apreciar bastante bien también tiene una patita como veis aquí pues si lo queremos colocar pues un poquito así inclinado y aquí también podemos apreciar que tiene certificación Dolby pues nada chicos una vez os he mostrado ya el producto ahora voy a conectarlo os enseñaré todas las opciones que tiene también os intentaré mostrar pues la calidad como os he dicho antes vamos para allá ok chicos ya estamos aquí con el proyector encendido como veis la interfaz es la típica de Android TV y además como os he dicho antes es oficial con Chromecast integrado pero además de tener todas las opciones de Android TV le han habilitado otras nuevas para poder configurar todos los aspectos del proyector antes de empezar a mostraros pues todo lo que nos ofrece este producto quiero enseñaros el autoenfoque chicos porque es que es absolutamente brutal como yo vengo de otro tipo de proyectores de gama media media baja que el enfoque era manual y la verdad es que en algunos pues no era totalmente preciso las esquinas se quedaban como un poco difuminadas aquí fijaos como os he dicho en el unboxing el mando tiene un botón abajo que si lo deslizamos hacia la derecha o hacia la izquierda el botón de volumen cambia digamos su función si deslizamos el botón a la izquierda pues simplemente tendrá la función de subir y bajar el volumen si lo deslizamos a la derecha ahí si tenemos habilitada la opción de autoenfoque automáticamente y súper rápido pasará a enfocar la imagen después os mostraré las opciones de enfoque pero antes que nada chicos os quiero mostrar fijaos que rápido autoenfoca fijaos ya está enfocado chicos súper rápido súper preciso a mi la verdad es que me ha dejado flipado esto ahora vamos a pasar ya voy a pasar a mostraros lo que son las opciones todas las opciones que tiene referente al proyector de acuerdo fijaos que tiene las típicas opciones de android tv pero tiene otro apartado configuración de ajuste del proyector nos metemos ahí y ya pues podemos tocar el brillo corrección trapezoidal configuración del autoenfoque ubicación del proyector etcétera en brillo pues simplemente tiene algunos digamos predefinidos como por ejemplo vídeo oficina y también lo podemos hacer personalizado yo lo tengo personalizado porque siempre me gusta toquetear un poquito las cosas a mi gusto pero por ejemplo si marcamos oficina pues fijaos que se cambia absolutamente todo en este modo la verdad es que no me gusta porque se ve súper verdoso chicos hago este parón más que nada para comentaros que las líneas que veis en la imagen son producto de la grabación de acuerdo cuando grabamos directamente con nuestras cámaras por ejemplo a la pantalla de un televisor o en este caso a la imagen de un proyector pues a veces aparecen estas cosas en persona esto no está no existe ok más que nada para dejarlo claro y que nadie me ponga en los comentarios que son esas líneas y tal ok seguimos en el modo vídeo pues la verdad que está bastante bien también pero el personalizado es el que más me gusta a mí como veis tengo brillo 70 y los colores al 70% cada uno después chicos corrección trapezoidal flipante esto también como veis lo podemos poner automática pero si lo hacemos manual tenemos podemos toquetear mover todas las esquinas a nuestro gusto y también lógicamente podemos hacer zoom si queremos mover por ejemplo la esquina superior izquierda pues fijaos le damos hacia la derecha y se mueve hacia la derecha si le damos hacia la izquierda pues vuelve donde estaba pero ya os digo todo esto lo hace automáticamente también de acuerdo si veis que lo que es poner de otra forma diferente pues lo podéis toquetear pero la verdad es que la corrección trapezoidal me parece súper completa y después pues está el zoom podemos poner súper pequeñito o aumentarlo hasta un máximo tiene un tope justo abajo tenemos lo del autoenfoque vale aquí como veis yo tengo el enfoque automático al inicio habilitado enfoque automático de movimiento habilitado esto significa que yo cada vez que apague el proyector automáticamente va a enfocar ok para dejarlo todo perfecto nada más empezar después si yo tengo esta opción también habilitada enfoque automático de movimiento nada más moverlo un poquito también va a autoenfocar para que siempre esté perfectísimamente enfocado en la ubicación del proyector aquí depende de donde tú lo quieras poner ahora mismo está proyectando de frente por eso está seleccionado seleccionado al frente pero en la imagen que os he mostrado antes del salón como lo tenía arriba en el techo boca abajo pues tenía que seleccionar esta opción de aquí techo al frente ya depende de donde tú lo pongas de acuerdo fijaos que si yo selecciono techo al frente pues la imagen voltea así que vamos a seleccionar otra vez a la frente porque si no no me entero de nada y otras simplemente es la configuración de sec y la calibración del giroscopio además de todo esto si estamos en una reproducción por ejemplo un vídeo de youtube tenemos un botón en el mando que nos permite acceder directamente a unos ajustes rápidos fijaos le damos al botón y aparecen todos esos ajustes nos permite cerrar todos los procesos en segundo plano justo abajo tenemos los ajustes del 3D el modo imagen que también hay varios modos predefinidos brillante estándar apacigüe oficina o el juego que este modo es recomendable seleccionarlo si tenéis conectada una videoconsola al puerto hdmi de acuerdo yo como siempre lo tengo personalizado pero bueno podemos cambiar en estos modos predefinidos si te gusta alguno pues lo dejas la salida de sonidos es simplemente para cambiar si queremos que suene desde sus propios altavoces o desde por ejemplo un altavoz externo bluetooth una barra de sonido etcétera etcétera corrección trapezoideal otra vez que es exactamente lo mismo que antes y aquí pues ya accedemos a la totalidad de los ajustes del sistema operativo de acuerdo me imagino que en la pantalla ya se puede ya os podéis hacer un poco la idea de la calidad de imagen ahora mismo está a una distancia de dos metros y medio aproximadamente lo cual nos da una pantalla de 80 pulgadas en lo referente al procesado tenemos uno específico para este tipo de productos que es en concreto de la marca Amlogic y es el Amlogic T950X2 de acuerdo la verdad es que la fluidez en el sistema operativo la rapidez en la apertura de las aplicaciones y básicamente en todo lo que he hecho me ha ido genial chicos así que este procesador la verdad es que no lo conocía porque ya os digo es específico para montarlo en este tipo de productos pero he podido comprobar que funciona realmente muy pero que muy bien ahora voy a reproducir contenido de YouTube para que podáis apreciar un poquito mejor lo que es la imagen así que nos metemos en YouTube vamos a darle fijaos chicos espero que lo podáis apreciar perfectamente bueno perfectamente seguro que no porque con la cámara es imposible pero al menos para haceros una idea lo único que sí le noto así un poquito que no me acaba de convencer es los colores que están un poquito demasiado saturados para mi gusto de acuerdo esto pasa un poquito lo mismo con los televisores de Samsung ya sabéis que lo que es la imagen es muy impresionante pero hay gente que no le gusta que los colores se van así tan saturados a mí la verdad es que ya os digo lo preferiría un poquito más natural pero lo que no se le puede negar es la calidad este ahora la fluidez en la reproducción es muy buena también vamos a dejarlo por aquí voy a subir el volumen de los altavoces para ver si lo podéis apreciar un poco y los altavoces son Harman Kardon ojo con eso chicos y ya os digo a mí me encanta el sonido sí que le falta un poquito de grave pero en general yo estoy muy contento también con el sonido y siempre podéis conectarlo a altavoces externos entonces chicos en conclusión creo que es un producto que es flipante directamente en Amazon tiene muy buenas valoraciones también en prácticamente todos los apartados me ha gustado muchísimo pero claro yo porque lo he conseguido a menos de la mitad de precio al comprárselo a este chico que es conocido mío pero si no yo la verdad es que no sé si me iba a gastar 650 euros en un proyector ¿por 300 euros? pues sí por 300 euros me parece una buena compra y lo estoy disfrutando muchísimo ahora ya depende de cada uno de lo que quiera hacer con su dinero y de lo que realmente le guste o no le guste los proyectores seguramente cuando pase un tiempo intentaré conseguir uno con resolución nativa 4K este chico conocido mío se lo ha cambiado precisamente por uno con resolución 4K nativo y por eso a mí me ha vendido este y yo lo he visto así un poquito no mucho rato y me he quedado flipando o sea el día que yo tenga eso la verdad es que lo voy a disfrutar muchísimo y nada más espero que os haya gustado el vídeo espero que más o menos hayáis podido apreciar lo que es la calidad y bueno la reproducción en general y ya como os he dicho pues queda vuestra elección si queréis un proyector de gama alta o no lo queréis ¿de acuerdo? yo me despido aquí y hasta el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!